Siempre se dice que el protagonista no es el que le pasan las cosas, sino el que hace que las cosas sucedan, ¿no? Cuando la gente ha salido del cine y nosotros hemos estado conversando con ellos, nos hablan de que es una película muy simbólica, muy metafórica. Cuando usted la ve, después que la ha hecho, ¿qué es lo que siente? Pues cuando uno la ve, ve cosas que dice, esto tenía que haber sido de otra manera igual, ¿no? Pero a mí me comunica mucha emoción y me sigo emocionando. Curiosamente hay varios momentos en la película que me emociono otra vez. Mira que la he visto infinitas veces, pero creo que hay un viaje emocional con la protagonista que es fácil seguirla. No sé muy bien, creo que por eso fue esa actriz y no otra la que lo hizo, porque es alguien que comunica mucho y que te comunica mucha emoción. Pues mira, te voy a decir una cosa. Yo creo que la primera vez que la vi entendí la comunión que tiene este personaje y el abuelo con el árbol. Fue al verla que la entendí. Yo lo leí y racionalmente lo entendí. Pero la primera vez que vi la película, lo sentí. Eso sí me pasó. Si la gente tuviera que llevarse una idea de esta película, la gente que la va a ver nuevamente, la próxima función que la vamos a estar promoviendo en el periódico, ¿qué usted quisiera que se llevara? ¿Qué mensaje? Una película poética tiene muchos mensajes. ¿Cuáles son, digamos, las tres cosas más importantes que usted quisiera que la gente no olvidara? Yo creo que hay una idea de que hay cosas que no se pueden vender, de que hay cosas que ni siquiera nos pertenecen, que son parte de nuestro patrimonio, de nuestro pasado, de nuestra cultura, que son de nuestro paisaje y que hay que cuidar. Y a través de cuidar eso, en el fondo nos estamos cuidando a nosotros mismos. Hay una idea de progreso, de vender, de comprar, de que todo un poco vale y todo tiene precio, pero hay cosas que no tienen precio. Y el olivo de esta película y muchos otros olivos y muchas otras cosas no tienen precio. Creo que esa es una. Y luego creo que también hay una historia de perdón, de la importancia del perdón. Es decir, esta chica no puede avanzar, no puede salir de la guerra que trae con el mundo, sino pasa página. Y hay que pasar página a veces, porque si no no puedes empezar de cero, vas atascado. Ella está atascada y hasta que no llega al final de la historia no se desatasca. Eso creo que es otro mensaje. Hay varios, yo creo que hay varios, porque la película tiene muchos niveles. Yo creo que es una película aparentemente sencilla, pero que está hablando de muchas cosas. Eso me pareció, que una película tan sencilla habla de tantas cosas importantes, ¿no? Eso lo tuvo en cuenta para hablarle al gran público. Sí, hay una intención de sencillez, pero hay una intención detrás, tanto del escritor, por la verticomía, de contar muchas cosas. Luego no sabes cuántas van a llegar, no lo sabes. Pero yo esta noche he tenido una grandísima, gratísima impresión, porque veía que llegaba todo, llegaba el humor, la gente reía, llegaba la emoción, la gente lloraba. Y creo que el mensaje ha llegado, en sus diferentes niveles y capas, pero creo que ha llegado. ¿O qué escogió o permitió que se estrenara mundialmente aquí? Bueno, el estreno estaba previsto en España en mayo, pero la película estaba terminada hace dos, hace un mes. Y entonces, por calendario, este festival estaba en el lugar adecuado. Es un festival que yo tengo mucho cariño también, han venido tres veces películas mías. Yo en esta ocasión también podía venir, lo cual era importante. Bueno, supongo que si se hubiera hecho en otra fecha no hubiera sido posible, pero sí ha sido posible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!